Hola, hoy vamos a hacer empanadillas de atún al horno. Para ello necesitamos Un paquete de obleas para empanadillas Dos latas de atún Unos pocos pimientos morrones 200 gramos de tomate frito Dos huevos duros cortados en trocitos Y un huevo para batir Empezamos Lo único que tenemos que hacer es ir echando los ingredientes y mezclando Echamos el atún Echamos los pimientos El huevo El tomate Echamos un poco de sal Y vamos a mezclar todo Le voy a añadir también un poquito de orégano Para que le dé un poco de sabor Y seguimos removiendo Batimos el huevo Forramos una bandeja con papel de aluminio Y vamos a ir rellenando Rellenamos la empanadilla con el preparado Mojamos un poco los bordes con agua Para que se pegue bien Y con el mismo papel de la empanadilla Cerramos Y ahora con un tenedor Sellamos bien la empanadilla Vamos a ir poniendo todas las empanadillas En una bandeja con papel de aluminio Las vamos colocando todas Para hornearlas Bueno Cuando ya las tenemos todas colocadas Y rellenas Vamos a pintarlas Con el huevo batido Cuando ya las tenemos Bañadas con el huevo Vamos a ponerlas al horno Que habremos precalentado a 180 grados Con calor arriba y abajo En la mitad del horno Y las vamos a tener 20 minutos Vamos a ir poniendo todas las empanadillas Y pasados los 20 minutos ya están las empanadillas listas. Apagamos el horno y dejamos que se enfríen un poco para despegarlas del papel. Y ya podéis servirlas y comer. Adiós.